Hola queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a otro video más. Antes de empezar te pedimos que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, comenzamos. Harate la torre de luto, muere su abuelita, Chayo, tu alegría y recuerdos quedan en mi corazón, el conductor del programa Hoy y protagonista de Dr. Cándido Pérez, se despidió de su familiar con un hermoso mensaje. Hace unos momentos, el conductor estrella del programa Hoy, Harate la torre compartió un mensaje en el que informó el sensible fallecimiento de un ser querido, el anuncio conmovió a la industria del entretenimiento. Durante este año, el famoso de 45 años, se convirtió en el flamante refuerzo del matutino de la televisora de San Ángel, en donde se ha ganado un lugar especial entre los seguidores quienes lo comienzan a considerar como una figura inamovible. A pesar del éxito que generó su llegada, distintas versiones aseguraban que saldría del programa después de sostener una discusión con la productora, Andrea Doria. Sin embargo, desmintió los rumores. Además de su colaboración en Hoy, el comediante también trabaja en otro importante proyecto, ya que dará vida al Dr. Cándido Pérez, en la nueva versión de la obra creada por Jorge Ortiz de Pinedo. Por medio de su cuenta de Instagram, el también protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia, porque el amor manda, y una familia con suerte, subió una foto en la que se despidió de su abuelita, Chayo. Ante sus más de un millón de seguidores, Arate La Torre recordó a su familiar como una mujer adelantada a sus tiempos, además reconoció su desempeño como madre y abuela. Tu alegría y recuerdos tan hermosos quedan en mi corazón, escribió en la red social. La publicación inmediatamente se volvió viral, en donde varias celebridades del espectáculo le expresaron su apoyo. Arate La Torre Arate La Torre